Hablar de tareas es hablar de un problema para estudiantes, padres de familia y maestros. Mejor hablemos de Soluciones Escolares Grijalvo, un material de apoyo apegado al plan de estudios para realizar las tareas que tanto trabajo y dinero cuestan. Incluye diccionario enciclopédico, atlas de ciencias naturales, fichas geográficas, un libro clásico de la literatura mundial y material recortable. Adquiéralo en librerías o puestos de revistas a sólo 29 pesos. Soluciones Escolares Grijalvo, una verdadera solución a todas las tareas. Gracias.